¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy os tengo preparado un macito tanto con el Blaze como el Rocket Track. Así que me ha salido esto una combinación que puede salir bien si al final logramos que el lanzallamas aguante un poquito más porque es lo que nos pasó en su vídeo, que fue un poco desastre porque no logramos aguantar. Tenemos un buen tanque como son los SEAL y luego tenemos unos tanques que no me convencen mucho, pero es lo que hay. Así que vamos a probarlo, vamos a probarlo con el coach. Tenemos ahí varias llavecitas por conseguir. Voy a echar un par de partiditas a ver qué sale y vamos, vamos, vamos para allá a ver qué pasa. Vale, esto aparentemente incluso me venía mejor Lady Granite en este caso, para esos para esos bazocas. Creo que voy a ir a asegurarme en la de arriba que será lo suyo. Vamos a los SEALs que se van a desviar vamos a lanzar el tanque por aquí vamos a lanzar la Rocket Track por acá y los Blade vamos a lanzarlos por aquí. Necesito, pongo al coach ahí arriba porque necesito meterles la furia tanto al tanque como al Rocket Track para que me maten enseguida a esos de ahí. Se me desvían los SEALs, no mola nada que se me desvíen los SEALs, pero bueno. Vamos a... no, no hace falta todavía recuperar. Lanza llamas, lanza llamas, amigo. La curación, la curación, llega a tiempo. Llegó a tiempo la curación. Vale, eso va a morir. Vale. Yo creo que está hecho. Eso aguanta bien los bazookas ni dispara el bazooka así que perfecto y el otro bazooka que queda pues no va a ser rival. Con un par de disparos del tanque y del Rocket Track nos llevamos ahí bastante bien. Eso nada, eso no tiene nada que hacer. Ya está hecho. Vale, ya está hecho. Una penita, pena, penita que no haya aguantado el coach. Nos vendría bien para otro ataque. Y yo creo que es una buena combinación. En este caso tengo que proteger un poquito más al Blaze, al lanzallamas porque se me fue como muy muy rápido hacia adelante y se me desposicionó de lo que yo pretendía. Vale, todo shield. No sé si lanzallamas ataca a Eire. No sé si daña a esos jetpack. A ver. Necesito proteger al Blaze vamos a ponerlo aquí en medio va bastante rápido bueno, claro es que va junto del tanque y del por favor al de arriba al de arriba al de arriba necesito proteger eso un poquito más para que el Blaze aguante desconozco, eh si el Blaze daña a los jetpack a ver si nos está enfocándoles no, no les ataca, eh no ataca a Eire no me había fijado en eso vale, eso no hay problema no debería haber problema mejor dicho vamos a tirar esto por aquí para tratar de asegurarnos al menos esa y no debería haber problema ¿verdad? no hay problema vale, no me hacían falta los paratrupa pero por precaución siempre tratar de aseguraros chicos siempre tratar de aseguraros una estrellita que no pasa nada vale me han atacado otra vez dos estrellitas más que nos llevamos ya veis que bastante bien la defensa nos lo llevamos nos ayuda a ponernos novenos pero bueno realmente no son novenos reales porque mirar el segundo sería octavos realmente seríamos octavos a ver si mira en este vídeo igual podemos ponernos séptimos en posición 8 ahora mismo pero bueno sabemos que eso está mal si conseguimos superar ahí a este chavalote vamos a llevar a nuestra querida la Lady Granite y vamos a beber un poquito de agua a ver buf esto va a ser interesante contra contra Pitchers va a ser complicado yo creo que solo me voy a llevar una pero bueno vamos a lanzarlo igual vamos a poner a Lady Granite vamos a poner este un poquito más atrás y vamos allá vamos vamos que bien activamos ahí el veneno que puede ser bastante bueno oh que pena el veneno el veneno el veneno vamos a aguantar un poquito más al Blade le curamos vamos a matar a esta no puedo lanzar ahí eso iba a lanzar los paratrupas pero iban a servir de poco vamos lo matas le matas vale a ver está complicado tengo que lanzar muy bien los paratrupa desde ahí le daña se activa esta tengo que lanzar los paratrupa que le maten rápido vale le matan rápido y que pena el veneno el veneno le daña el veneno le daña uno dos vale 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 nos llevamos otra vez tres perfecto estupendo y maravilloso contra este asiático chingiringui nos llevamos otro cofrecito y me cambian las cartitas vamos a ver que nos sale y que pena que pena podía seguir o el blade o el rocket track en este caso a ver está claro que tengo que llevarme los escopeteros los dos láseres y creo que esto no estoy convencido de esto siempre pero bueno no me terminan de convencer y ahora que le han quitado el que ataque aire pues me me ayudan un poquito menos voy a cambiar uno si vamos a poner los trupas normalmente a mi no me no me ayudan mucho y ahora menos siendo tres no es que yo sea especial ni nada por el estilo sino que al final siempre me salen bazocas me salen pitchers me salen cosas que dañan área entonces no me ayudan mucho vale 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 a ver vamos a lanzar esto tal que así esto por distraer un poquito ese gampling si puede ser y esta por aquí es que el problema si me cargo al gampling y al tesla sería brutal vamos a lanzar esto por aquí vamos a tratar de curarnos maldito tesla maldito tesla vamos vamos haz con eso por favor vale 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 nos vamos a llevar dos seguro el monito muere golpearle vale le golpeas vale uff nos podemos llevar las tres solo que es un poco lenta eh la lady grenade vamos a lanzar esto que le dañe un poquito más es un ataque extra que nos llevamos si un minuto le da tiempo de sobra yo creo y nos lo podemos llevar perfectamente ahí mucho más rápido vamos otra vez vale otras tres eh estamos subiendo bastante bien bastante rapidito incluso puede que me quede hasta un vídeo cortito no no vamos a cantar victoria antes de terminar el partido chicos siempre hay que ser conscientes de lo que nos queda y lo de lo que no a ver uff no 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 vamos a pasar este no veía viable el como atacar así que vamos a ver bueno este no va a ser mucho más sencillo más bien no va a ser sencillo pero bueno vamos a intentarlo a ver me fastidian los boxers tengo que ir de uno en uno contra esos boxers me parece a mi vamos a poner esto así y necesito cargarme a ese a ese bazooka primero vale nada está perdido vamos aguanta 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 vamos se entretienen ahí bien vale nos hemos llevado ya una me fastidia esa a vale bastante bien bastante bien vale 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 nos llevamos las tres uff video redondo todo tres estrellas por ahora no quiero cantar victoria antes de tiempo pero estoy hasta por dejarlo por aquí chicos creo que creo que han sido todo tres estrellas desde que he empezado el video a ver ataques una dos tres cuatro cinco porque esta hace hora y media así que oye cinco ataques cinco ataques con tres estrellas y ya veis que antes también había hecho algún ataquito ahí con tres estrellas para que no se me pasasen las llavecitas tenía que atacar y bastante bien bastante bien tanto una combinación como la otra en este caso lo que quería enseñaros era la combinación tanto del blaze como del rocket track ha salido bastante bien ya habéis visto que los ataques que he hecho han sido de tres estrellas y después los láseres con el helicóptero con la lady grenade también ha ido bastante bien y nada chavales espero que os haya gustado el video que os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente video no me falléis chau chau